Doña Flor Robles es residente del Hogar Emanuel desde el año 2019. Ella dice estar feliz aquí. Muy bien. Me siento bien. ¿Cómo le digo? ¿Está contenta? Sí, muy contenta. ¿Me la tratan bien? Uf, sí, también. ¿Y qué le parece ahora hacer esto más grande, más espalda? Los más bonitos, más cuartitos para ustedes solitos, más comunidad, más privacidad, porque aquí estamos, habremos cuatro, pero individual, entonces es más bonito. ¿Tiene su privacidad ahora? Sí, exactamente. Precisamente, Doña Flor será una de las beneficiadas con los nuevos cuartos que forman parte del proyecto de ampliación. Con un acto sencillo, se llevó a cabo la inauguración de esa segunda etapa constructiva del Hogar Emanuel, ubicado en Daniel Flores, en Pérez Celedón. Se tuvo una inversión de 50 millones de colones para la compra de un terreno de 3.000 metros y de 64 millones de colones en la infraestructura, que se invirtieron en cuatro cuartos adicionales y un pequeño salón multiusos, que fueron donados por la Junta de Protección Social a la asociación Pro Ayuda de Personas con Discapacidad Mental Hogar Emanuel. Bueno, este proyecto nació gracias a la gestión de la antigua Junta, que estuvo por 15 años, en el año 2018. Ellos vieron la necesidad de hacer cuatro habitaciones más para tener más usuarios en forma independiente y autónoma, y un saloncito multiuso. Durante todo este tiempo hemos estado colaborando con ese proyecto que ellos tuvieron, esa visión, y hoy día contamos, gracias a Dios, con esto y la ayuda de la Junta de Protección Social, que fue el que donó el dinero para poder construirlo. ¿Cuánto fue la inversión que se hizo? En esta obra se invirtió 64 millones y 50 millones para el lote. ¿Qué es el Hogar Emanuel? Bueno, el Hogar Emanuel es una ONG para atender personas con discapacidad mental y en estado de abandono. O sea, gente muy pobre que los familiares tampoco pueden ayudar, y entonces por parte de CONAPRIS y de la Junta de Protección Social reciben toda la ayuda para atenderlos. El Hogar Emanuel es una asociación sin fines de lucro, que está administrada desde hace muchos años por personas pensionadas, atiende personas con discapacidad mayores de 18 y menores de 65 en condición de abandono. En el caso del Hogar Emanuel tiene 12 usuarios. Bueno, han pasado por muchos lugares, ¿verdad? Porque en un principio no tenían lugar propio, entonces se estuvieron alquilando, y después les donaron este terreno, parte de este terreno, una parte comprada, y ellos lograron construir. Este es un trabajo conjunto, ¿verdad?, y de apoyo de varias instituciones. Entre esas, bueno, el CONAPRIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que como institución rectora nosotros atendemos, supervisamos y damos beneficios económicos para personas adultas con discapacidad que están en abandono, ¿verdad?, que no tienen familia. En este momento, en la región Brunca aproximadamente llega a casi los 300 personas que estamos atendiendo, solo en hogares y residencias, que tenemos 6 en total en Pérez Celedón, estamos cerca de los 100 personas que se están atendiendo en hogares y residencias que ya requieren una atención más especializada, ¿verdad?, y después tenemos otras modalidades. La primera etapa de este hogar fue en el 2010. La primera etapa se hizo en el 2010. Sí, bueno, primero que nada quiero decirles que pagábamos alquiler. Yo empecé en el año 2003, pero gracias a Dios, don Fidel Blanco, que siempre hay que agradecerle, y doña Elvia Navarro, nos donaron aquí 2.500 metros. Entonces, gracias a eso, y como ya teníamos la personería, hicimos gestiones con la Junta de Transcripción Social y nos dio 70 millones para la construcción. Eso fue la donación en el 2007, y ya en el 2010 estaba la construcción hecha. Creo que cuatro cuartos y teníamos la oficina central, teníamos un comedor amplio y corredores también. Este tipo de proyectos son importantes por el apoyo a la población con discapacidad. Para nosotros proyectos como estos son fundamentales, ¿verdad?, porque como ya lo mencionaron algunos de los usuarios y los encargados, ¿verdad?, genera más comodidad, más espacio, ambientes agradables y dignos para la población, donde organizaciones como estas, ¿verdad?, atienden prácticamente todas las necesidades básicas y coordinan con otras instituciones. Esto fue un proyecto con recursos de la Junta de Protección, que nosotros también como institución damos el aval, que es parte de nuestro papel, y además el supervisar que efectivamente los servicios y los recursos que se están destinando a la población sean utilizados de la mejor forma. En el hogar esperan seguir creciendo para atender a otras personas. En este momento tienen a 12 residentes.